¡Madre mía, Maite! ¿Cuánto has bebido? Paco, hazme el amor, quiero... ¡Fuera! No, sí que va bien, sí que va borracha. ¿Viste? ¿Casi una caja de condones XXXL en la mesita de noche? Pues será el tuyo. ¿Mío? Pero si tú sabes que yo tengo la vasectomía hecha, y esos condones me los podría poner de calcetines. Vamos, ¿qué le apetece hoy discutir al señorito? ¿Yo qué querés que te diga, eh? Yo ya estoy más cansado de la situación. ¿Qué pasa? Hombre, que es que yo necesito un hombre que me escuche, que haga lo que yo le diga, y que me lleve donde yo quiera. Pues píllate un taxi. ¡Paco! Dime, Maite. Quita ahora mismo el fútbol y tira la basura. Oh, qué harto me tienes, ¿eh? ¿Cuál qué piensa esto? Coge la puerta... Coge la puerta y... Y la embarnizo, la lijo y... Vamos, que falta le da hacer. ¿Viste? ¿No te apetece una tostelita de pan rústico recién hecho? Con su aceitito de oliva, al del bueno, su tomatito rallado, y un buen alonchita de jamón ibérico. ¡Qué rico, Paco! Además, ¿qué te apetece, eh? Eh, pues prepáreme a mí otra. ¿Viste? Dime, Paco. Esas bragas de colos carne te hacen un culo horroroso. Paco, no llevo bragas. Bueno, pues venga, ya me voy yo solo para el sofá, ¿vale? Paco, ay, Dios mío, de mi arma y de mi corazón. ¿Pero qué ha pasado? Que me han llamado del colegio. El niño se ha caído y le han dado cuatro puntos. Me cago en la madre que lo parió. Es que ni por esa prueba, ni por esa prueba. ¿Aiste? Dime, Paco. Que ya estoy aquí. ¿Ya vienes, moto? No, lo que pasa es que ahora es que me he metido a Power Rangers. Tiene huevo la pregunta. Paco. Dime, Maite. Que acabo de fregar. Te lo digo porque vaya a pasar y te resbala y te reviente en la boca contra el suelo. Ah, vale, gracias por avisarme. De nada, guapo. Paco. ¿A que no sabes qué día es hoy? Ni día. Pues hoy cumplimos 13 años de casado. ¿Tú de qué tienes ganas? Yo de llorar. Paco. Dime, Maite. Vamos a ver, Carlos, ¿qué te pasa? Hoy, viniendo hoy por la calle, los nenas estos de aquí del barrio. Me han dicho que soy un viejo con nudo. Paco, no le des tanta importancia que tan viejo no está. No. 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 Gracias por ver el video.